El objetivo de esta conmemoración es visibilizar ese duelo. Y concienciar de que a menudo, cuando la muerte sucede durante el embarazo, el parto o poco después de nacer, el duelo tiende a ser invisibilizado, minimizado y desautorizado. Era raro ver otra vez a mamá sin que nuestra hermana esté en la barriga. Fue triste. Estábamos nerviosos, sin saber qué decir muy bien, pero por suerte los brazos de mamá reconfortan el alma. Es van inaugurar aquest espai precisament per això, perquè les famílies es sentin acompanyades en un espai íntim i perquè la resta de la societat entengui la importància d'un espai com aquest. Havia una vez una estrella risueña que vivía feliz en su trocito de cielo, rodeada de las estrellas que más la querían. Tenía muchas vecinas y disfrutaba iluminando con su luz. A las familias reclamamos cada día más humanidad. No marcha el dolor, no marcha el dolor, pero tener un recorso y un arco y un espacio, fins y todo hablar de forma natural de ellos y de ellas, hace que el punto que te apreta fortemente el corazón y te ofega, se calmi y te da un poco de respiración para poder hacer el camino más largo. Os quiero agradecer personalmente vuestra tarea, no solo a nivel local, sino el trabajo que estáis haciendo para visibilizar en la sociedad el luto perinatal, gestacional o neonatal, que desgraciadamente continúa siendo un tabú social. Por favor, una sola persona que conozcáis, que le pase, que nunca salga de vuestra boca y ya tendrás otro, no pasa nada, ya se te pasarán. No viene otro, no viene nadie. Nadie sustituye a nadie. Bueno, nada sustituye al amor.